Música Buenas tardes, mi nombre es el ingeniero Fidencio Muñoz Martínez yo soy el gerente general de Aztlán de Nutrientes y Campos SPR de RL actualmente que produce desarrollos tecnológicos enfocados a incrementar los rendimientos de los cultivos Dentro de los productos que venimos a demostrar en Fundación Produce para comenzar el orden del crecimiento de la planta primero se inoculó la semilla con el producto que se denomina Néctar Vivendi con el objetivo de incrementar las raíces pivotantes en SISAC con pelos absorbentes y con mayores raíces de anclaje si podemos observar, tenemos aquí este maíz con las raíces con mayor anclaje al ver el mayor anclaje, mayores raíces y más pelos absorbentes incrementamos la capacidad de incrementar nutrientes y agua y incrementar la tolerancia a la sequía el segundo paso fue la aplicación de nutrientes foliares de origen orgánico y vegetal estos productos se aplican a partir de la cuarta hoja verdadera entre la cuarta y octava hoja verdadera con el objetivo de incrementar el potencial productivo y incrementar aún más la tolerancia al estrés el otro producto que se aplicó se aplicó después de un riego con la afinidad de que ya tuviera más raíces para que la planta absorbiera nutrientes en isofacto y agua y este producto se llama Biom que es prácticamente un mejorador de suelos inteligente una tercera aplicación que se hizo al cultivo ya establecido fue un nutriente de aplicación foliar siguiendo el principio de incrementar la tolerancia al estrés que se llama Yenado este producto se hizo con la afinidad de incrementar aún más lo que es el llenado y el peso del grano como se puede observar el grano es un poquito más grande con respecto al testigo hemos tenido con Fundación Produce un servicio de integración se puede decir completa completa en todos los sentidos nos sentimos satisfechos en lo que es una, la validación tecnológica dos, el servicio tecnológico profesional de ustedes tres, la validación con datos duros de los cultivos y cuatro, la vinculación con los productores extencen 2 y 4 5 1 2 1 1 Gracias.